Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 36 de Empyrean Galactic Survival. Bueno, hoy tenemos un capítulo super especial porque nos vamos a sacar nuestra Tocho nave de combate. Habrá que poner la prueba, le pongo ahí el apelativo de Tocho y ya veremos si aguanta o no aguanta o como aguanta. Bueno, entonces va a ser lo más gordo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Sacarnos por fin la nave que llevamos construyendo varios capítulos está terminada a un 95%. Sé que le faltan retoques por terminar, pero bueno, la vamos a sacar antes de sacarla a la partida y comentar varias cositas. Alguna pequeña novedad que tiene y bueno, pues tema de texturas, ya veréis, está totalmente texturizada, pintada, ya veréis el rollo que tiene. Ahora lo vais a ver en las imágenes, ¿vale? Os voy a dejar una cinemática mientras leo las propuestas de nombre, que la vais a renovar vosotros. Y luego pues le he puesto DLCs interiores. No está terminada porque no me ha dado tiempo a rematarla como a mí me gusta, pero bueno, más o menos está ya, o sea, un 95% está bastante rematadilla, por así decirlo. Pero bueno, le falta un repaso, le falta una dosis extra de horas de meterle. Pero bueno, lo primero, antes de empezar el capítulo, estamos, que sepáis, serie survival, o sea, partida survival quiero decir, totalmente en el planeta Psych. Estamos en el planeta en el que encontramos Meneo del Bueno. En este planeta tenemos Meneo del Bueno. Bueno, por fin conseguimos un planeta en el que, si tiramos de escáner de la nave, tenemos un montón de bases, como esta que nos raideamos, esta base que tenemos aquí al lado, que era un centro, que era brutal, que nos raideamos. Así que vamos a plantearnos, digamos, este sistema, que es el sistema Kriel Home, ya no solo este planeta, sino este sistema, como algo así como la liberación de los Kriel. Bueno, nos lo vamos a tomar así a modo de roleo, es decir, vamos a intentar liberar el sistema inicial de los Kriel, el sistema de base de los Kriel, de los Kriel, y con eso daremos un poquito por zanjado el tema de los Kriel. Aunque luego volvamos a otros sitios, pero bueno, un poquito por ahí el roleo. Así que en este planeta quiero darle full a todo lo que nos encontremos, al igual que en el sistema. Por lo tanto, en este planeta ya me quiero poner una base, una base para ir recolectando todos los materiales de las bases y naves que vayamos raideándonos. Entonces, yo, la pregunta es la siguiente, esto me lo dejáis en comentarios, si queréis que nos quedemos en esta base por aquí, o en otra base que conquistemos, no corre prisa el tema de haceros una base, ¿vale? Esta que veis por aquí, o alguna que conquistemos, hoy nos vamos a ir de raideo en el capítulo, pues es que igual nos vamos, fíjate tú, a esta que tenemos al lado. Yo he venido por esta zona porque cuando, de cuando vinimos de todos los farmers, cuando vine de todos los farmeos, pues aparecí en el planeta aquí, y entonces vine, pues entonces, y de camino, pues descubrí, esto es un campo de escombros, ni idea de lo que es, prometido, bien, bien, y Kriel pilón. Bueno, pues igual nos raideamos, eso es la cosa, eso es la pregunta, si queréis esta base, otra base que ya esté hecha, y digamos adaptarla a nosotros, ponerle núcleo, o lanzarnos nosotros otra base de las que tenemos en la serie, en la colección de bases de suscriptores, bases y naves de suscriptores que tengo en Steam, bases vuestras, así que o nos pondremos aquí una base vuestra, de las que me hayáis ido dejando en esa colección, o nos tiraremos a una base de las que ya estén hechas. No me voy a liar ahora, que acabamos de hacernos una nave capital, a construir más una base, ¿vale? Así que me van a ganar un poco valer los tiros, ¿y para qué? Pues para recolectar materiales para cuando tengamos que hacernos una nave nodriza, así que ya esa recolección sí que tiene que ser brutal, y todo lo que vayamos pillando lo iremos dejando en esa nueva base. Por lo tanto, nos ponemos con la lectura de las propuestas, ya sabéis que todas las propuestas van repetidas en el bombo, todas las veces todos los likes que lleve esa propuesta, voy a dejar esto por aquí, de hecho lo voy a poner por aquí en modo pausa, leemos todas vuestras propuestas, que tengo que deciros que ha sido un apoyo brutal lo que ha tenido el vídeo número 35, ¿vale? con todas vuestras propuestas, así que las leemos y después de las propuestas hacemos el sorteo, ¿vale gente? Vamos a empezar con la propuesta del amigo Miguel González, que propone Kraken, el amigo Alejandro Cardozo, rompequejadas, KHA ha propuesto Warhead, la propuesta Anselmo Martel, IR4 Apocalipsis, Anderson Cortés, Mayolnir, Eric Zavala, IR4 Quebrantador, Cristina Insaurralde, IR4 Terminator, Pablo Haffet, IR Hook, Light Owl ha propuesto IR4 Ragnarok, Jesús Antonio Madrigal, Destroyer King, Fernando Rivadeneir ha propuesto Rompetormentas, IR4, Necroslupos, perdón, IR4 The Anchor of Destroying Joke, que significa algo así como Ancla de Cachondeo Destructor, el amigo Sam Aruf ha propuesto White Olof, Juan Rafael BC, IR4 Si te pillo te jodo, Marculloa Estrelicia, Leonova ha propuesto El Tercio Ikeriano, La propuesta de Joan Yagostera, que por cierto va el doble de veces en el bombo, porque en el sorteo anterior se me olvidó su propuesta, la propuesta es Loto Negro, Franky Gamer, Stormbreaker, Rodrigo Martínez, Mantarraya, David Martin, Destructora, Juan Omaya ha propuesto IR4 Ballista, Kenshin Rigo, 1973, IR4, Hacha de Batalla, Clasificado, Clasificado ha propuesto Supereditat Animus Cupidine, que significa en latín Espíritu Vengativo, Sapo89 ha propuesto Death Arrow, Chishum Stormbreaker, el amigo GK ha propuesto IR4 Warhammer T, Ambreon 459 ha propuesto su propio nombre, Ambreon, Mangu Ark ha propuesto Tizona, que significa que es la espada del Zid Campeador, Agustín Petrelli, IR4 Gungnir, que sería la lanza de Odín, Andrew Vargas por su parte propone IR4 Kraken, Raji Uchiha, IR4 Nightmare, José Cosín, IR4 Pulpotrón, la amiga Enma García ha propuesto Nabucodonosor, que es la nave brutal de Matrix, el amigo José Tapiador propone IR4 Kraken nuevamente, el amigo Braulio R, Cuchilla Negra, Nahuel Parrota, Ancla Destructora, Aker 101 ha propuesto Saplasteko, Santiago Farías Anchorage, Retro ha propuesto IR4 Galatos, Andrew Escolano, IR4 Hecatombe, el Gran Foca Terror Squid, Yoragon, Estelar Corvette, y un abrazo muy fuerte por cierto, para el amigo Yoragon el sabe por qué, Batu 2.0, IR4 War Machine, Demian Villegas, IR4 Anisidora, Jorge Estrada Tormenta, Cesar James nuevamente propuesta Kraken, Paco Peris, IR4 Horizonte Final, María Kent Estudio ha propuesto Neptuno 21.83, Franco Venegas, Destructora Titán, Javier Monclus por su parte, IR4 Barracuda, el amigo Julián Bedoya, IR4 Titán 2.0, Santiago Castillo, IR4 Sancas, Paulino Pascual propone Mayolnir, y por último la propuesta de la amiga Cecilia Yulca, IR4 Destructor, y ahí amigos tenemos todas las propuestas, así que no tenemos más que irnos a nuestro escritorio, voy a sacar el documento, Sorteo, nombre de combate, aquí tenemos el archivo, por lo tanto aquí tenemos todas vuestras propuestas, bien, es decir, yo ahora lo que hago es, con todas vuestras propuestas, todas, estas son todas vuestras propuestas, vale, hasta aquí, me copio todo esto, y están repetidas las veces de likes que han tenido, cuantos más likes, más veces están repetidas, yo me copio esto, para que no haya aquí, digamos, dudas, vale, me pongo esto aquí, le doy por aquí a, me he copiado eso, y ahora lo pego, entonces lo pego, lo pego, lo pego, lo pego un montón de veces, pego un montón de veces de documento, pam, hasta que tenemos un montonazo de páginas, no sé si le pone páginas por aquí, pero bueno, vale, esto, transparencia por 100%, y ya tenemos repetido eso un montonazo de veces, yo no tengo manera de saber en cuanto le da el cursor para abajo, donde está el cursor, vale, yo ahora le doy, simplemente para abajo, y ya no tengo manera de saber donde está, por lo tanto hago una cuenta atrás, y cuando hago esa cuenta atrás, y suelte el cursor, donde caiga el cursor, es la propuesta que renombra la nave, y ya sabéis que además de renombrar la nave, vuestro nombre, también va en la propia nave, el nombre del ganador, así que hacemos una cuenta atrás del 5 al 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, soltamos, y la propuesta, hola, la propuesta, no me lo puedo creer, del amigo Julián Bedoya, tenemos repetición, ojo, de nombre, tenemos la propuesta ganadora del amigo Julián Bedoya, IR4 Titán 2.0, bueno, os comento, va a ser ese el nombre, porque, así lo ha propuesto el amigo Juan Bedoya, no tiene nada que ver con nuestra Titán, ya sabéis que en Empirion, en la primera temporada, nos hicimos una tocho nave capital, y el sorteo lo ganó el amigo CES Foto, y su propuesta era IR4 Titán, bueno, pues Julián Bedoya, su propuesta también era IR4 Titán, y le dije en comentarios, que si salía, que le pondría Titán 2.0, porque claro, no voy a tener yo, en Empirion, dos naves capitales, con el mismo nombre, así que curiosamente ha ganado la propuesta del amigo Julián Bedoya, IR4 Titán 2.0, bueno, pues del copón, pues ya estamos aquí, volvemos entonces a la partida, vale, lo único, entonces claro, hay que sacarnos, ya pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente fase, que es sacarnos la nave, bueno, tiramos por aquí de F2, bueno, lo que voy a hacer es, sí, tiraremos de dron, para colocarnos la nave, os comento, que la print, aquí tenemos la nave, vale, IR4, nave de combate, 9, porque he ido haciendo, pues diferentes, con las evoluciones, bien, la de momento, la que tengo, el 9, pero mínimo, mínimo, esto va a requerir, otra evolución más, unos retoques finales, que requiere la nave, pero esta, que sepáis, que tiene, más de 9, horas, de producción, o sea, desde que yo le he metido, todos los materiales, que ya os digo, que me los terminé, farmear y farme, y farme, y demás, vale, desde que le metí todo, 9, más de 9 horas, de producción, gente, o sea, un desfas, vale, ya estos son palabras mayores, el ataque son 6015, y la defensa, 3479, esto chillo, vale, no es de una locura, pero bueno, está, creo que está bastante bien, vamos a generar la nave de combate, por fin, bien, vamos con nuestro drone, vamos a separarnos un poquito más, vamos a generar, aquí mismo, nuestra nave de combate, para ver como cae a plomo, vale, ahí estamos, que esté cerca, para que esté, al alcance de wifi, de nuestra nave, en todo momento, soltamos, y ahí, cae a plomo total, ha caído a plomo, y los trenes de aterrizaje, han salido, bueno, como habréis visto, en las imágenes, he pintado la nave, por fin, de color, o sea, me voy a acercar yo, físicamente allí, porque si no, nuestro drone, pierde totalmente, hostia, ya me estoy matando, ya me he roto algo, no, no me he roto nada, pero porque Dios no ha querido, no, lo que os iba a decir, es que, pues ya habréis visto, en la cinemática, bueno, las imágenes que os he puesto, mientras, las propuestas, que lo he pintado, como bien me dijo, nuestro amigo, Yoragon, en rollo Iron Man, bueno, ahora entramos en la nave, no tiene energía, bien, pero vámonos para arriba, que cambia, ya sabéis, la película total, cuando esto tiene energía, ahora estamos ya, en lo alto, de nuestra nave capital, survival, y aquí estamos ya, en otro rollo, bien, entonces, lo primero, vamos a meterle, a full, energía, y todo, lo que haga falta, y luego ya, os la enseño, un poquito, un poquito mejor, digamos, lo que os tenía que comentar, por lo tanto, de aquí de P, tiramos, gestionamos, lo primero, combustible, gestionamos, tiramos de nuestra nave, de nuestra Death Arrow, le metemos, combustible a full, ya tiene ahí combustible, perfecto, ya se mueven las torretas, inclusive, muy bien, vámonos, rápidamente, a gestionar Pentaxit, por si acaso, para el escudo, métele a full, todo lo que puedas, ahí estamos, 600, a full de escudo, y también, oxígeno, gestionamos oxígeno, que la nave presuriza, correctamente, está totalmente comprobado, ahí tenemos, todo a tope, que nos faltaría, nos faltaría munición, está haciendo un ruido, está haciendo un ruido, ah, es porque aquí estoy con radiación, estoy oyendo, que ruido estoy oyendo, estoy oyendo, que alguna torreta, está intentando disparar, Ricky, Ricky, y no tiene munición, bueno, pues vamos a meterle munición, que también me la he estado haciendo, fijaros, 7 tipos de munición, vamos a gestionar, lo mismo, tiramos de nuestra Death Arrow, en nuestra Death Arrow, he distribuido la munición, porque no tenía un contenedor, lo suficientemente grande, como para meterle toda la munición, que quiero, y de hecho, he hecho lo que puedo, pero para esta nave de combate, haremos mucha más munición, de la que le voy a meter, tengo, carga láser, carga de plasma, bala de 30 milímetros, barra de 15, ya empiezan ahí a disparar, fusil de asalto, misil de los gordos gordos, y nos vamos a otro contenedor, vamos a los contenedor, de mineral y madera, que ahí también le he metido, misiles de 150, ahí, espérate, vale, se lo estoy metiendo todo, al mismo controlador de munición, esto cuando tenga tiempo, ya lo repartiré, lo repartiré entre los diferentes contenedores de munición que tenemos, pero bueno, de momento, se lo meto todo aquí, por no alargarnos, vamos a seguir metiéndole munición, este es el gordo, vale, 320 mil de capacidades, este es el más tocho, brutal, y de aquí terminaríamos con estos misiles, estos, y estos, métele unos pocos más, pero tampoco, tampoco voy a, estos, venga, estos déjaselos, tampoco vamos a dejar, por si acaso, a la de Zarrao sin munición, bueno, pues, y aún y todo, fijaros que tenemos aquí, otro contenedor más de munición, otro, es decir, tendremos que llenarlo mucho más, el amigo Neo Cerberus, que tenía que hacer una prueba de carga real, y por qué digo real, bueno, vamos a ir viendo la nave, no, vamos a ir elevándonos la locura, no sé qué os parecerá la nave, voy a ir un poquito más para adelante, no sé qué os parecerá la nave, pero para mí, está de flipar, ahora lo vamos a renombrar, vale, con la propuesta ganadora, pero vamos a ir comentando cositas, vamos a tomarlo con tranquilidad, pues el amigo Neo Cerberus me comentó, que el tema de la carga, no funciona igual en creativo y en survival, yo en el capítulo pasado, le metí carga a la nave, pero estamos en creativo, y las cargas no funcionan igual, pero creerme, creerme que la nave, por mucho que la carguemos en survival, va a ir de lujo, y eso ya lo vamos a ver en la serie, no tiene RCS, vale, no tiene RCS, no tiene giroscopios, de todas formas, no hay ningún problema en ese sentido, si la nave es que está un poco torpe, tenemos sitio de sobra, le metemos cuatro giroscopios tier 2, y va, que chuta, bueno, más cositas, una cosa fundamental, importante, que yo no me di cuenta, absolutamente todos los bloques, esto he dicho por el amigo Alucard, a ver si lo digo bien, Alucardorf, vale, es uno que me dijo que el tema de que las ventanas también ocupan voxel, bien, también lo dijo el amigo Alfredo, el amigo Leonova, y más gente, me comentasteis, que todos, absolutamente todos los bloques, digamos, ocupan el voxel, que ocupan, valga la redundancia, que ejemplo tenemos, estos cristales, por ejemplo, dices, joder, pues claro, no me pasa la puerta, yo miro aquí, y imagínate que la puerta está aquí, me pasaría, joder, que te caes, madre mía, que difícil es explicar esto, aquí, pues imaginaros que tú te piensas que el voxel termina aquí, donde la propia ventana, pues no, el voxel termina donde termina ese cristal, es decir, por mucho que yo haya embutido todo el puente de mando, y el puente de mando esté metido, dentro de la planta alta, en vez de sobredimensionado, todos esos cristales, me salen un bloque más para arriba, y la torreta, lo mismo, aunque yo la retraiga, aunque yo visualmente esté retraída, el voxel de la torreta, me sobresale uno, esto es igual, los de las centinelas, exactamente lo mismo, y por debajo lo mismo, los trenes de atletaje también, me salen un bloque por debajo, las puertas me salen un bloque por debajo, la persiana inclinada también, es decir, la nave, por mucho que yo visualmente vea que son siete bloques, la nave ocupa nueve, por lo tanto veremos, esto es una idea que me habéis comentado, me ha comentado el amigo GK, y es que yo os dije que, cuando hagamos la nave capital, cerraremos, como no nos entra por estas persianas, cerraremos con campos de fuerza, y la idea, me la comentó el amigo GK, de dejar, pues imagínate, si esta nave para pasar necesita diez bloques, y las persianas te abren ocho, puedes dejarle dos, es decir, que te cierren persianas aquí, que te cierren persianas unas de arriba y otras de abajo, y que te dejen dos bloques de distancia, esos dos bloques, luego le metes un campo de fuerza, es decir, haces duplicas, de esta forma, cierras prácticamente, todo el hueco del campo de fuerza, todo el hueco, y visualmente desde fuera, que va a ser un hangar bastante interior, pero no 100% interior, se verá, no los campos de fuerza megatochos, sino que se verá, esa franja azul brutal, de los campos de fuerza, no sé si me explico, vale, así que, será como una doble puerta, persiana semi abierta, y, eh, campo de fuerza por detrás, pero bueno, eso ya, ya lo veremos, lo más importante, es que tenemos que meterle a la nave de todo, en principio, creo que me voy a ir de raideo, hoy, simplemente, bueno, vamos a ver la nave, lo primero os voy a enseñar la nave, porque, creo que todo lo que tenía comentaros, ya está, os voy a enseñar la nave un poquito, bien, vamos a lo primero, coger control, ponerla plana, nos ponemos para arriba, vale, vamos a darle por aquí, que se nos ponga plana, que suba un poquito, ahí estamos, vista en tercera persona, ahí la tenemos ya para arriba, muy bien, la hemos cargado, digamos, eh, capacidad, yo que sé, la hemos cargado un 25% de su capacidad, va como un auténtico tiro, bien, lo que pasa que en este planeta, no tenemos, buena luz, para verlo, no es una iluminación realista, este planeta es un planeta, eh, totalmente verde, entonces, no vamos a ver bien la nave, la habréis visto bien, en las imágenes, eh, que os he dejado, en las imágenes, de la propia lectura, mira la torre de artillería ahí, totalmente girada, a qué estar apuntando, por cierto, eso me hace recordar, que de las, ah, por cierto, pone el oxígeno, que de las primeras cosas, que tengo que hacer, es irme a torretas, muy importante, vamos a ver, dónde tenemos aquí, torretas, estas 42 torretas, y que solo me disparen, en principio, que me disparen solo, a torretas, porque nos vamos a ir de raideo, de bases, así que de momento ahí, luego también, tema de, tener munición preparada, en el uno que tengo, vamos a ver, en el uno tengo, el láser, y en el dos tengo los misiles, muy bien, para petarnos escudo, tiraremos de láser, y una vez que hemos petado el escudo, tiraremos de misiles, para ir reventando torretas, vale, bueno, en primera persona, esto queda así, tenemos nombre de la nave, y nombre del ganador, lo primero es renombrar la nave, vamos a renombrar por aquí, en principal, con la propuesta ganadora, que es, IR4, vamos a ver por aquí, IR4, Titan, 2.0, madre mía, que casualidad, y luego, tenemos que salirnos, vale, aquí bueno, nos he enseñado, tenemos el cartelito este, bueno, he ido poniendo LCDs, no he tenido mucho tiempo, pero bueno, ya os digo, pues este por ejemplo, de pilotos, por aquí, entonces aquí tendríamos que poner, el nombre de la nave, y el nombre del ganador, bueno, más o menos, está ahí, luego ya lo maquearé yo, ya lo dejaré más perfecto, pero ahí tenemos, IR4, Titan 2.0, y en el otro lado, igual lo pongo blanco, vale, y ahí Julian Bedoya, esa parte la tenemos, tenemos terminado esto, no se ve correctamente, pues por el tema de la iluminación, que este planeta es verde, entonces en este planeta, no se va a ver bien la nave, pero bueno, ya la iremos viendo más en la serie, en estos, puentes de mando, tenemos, este, este asiento, System Status, por ahí, con un LCD, y en el otro, pues lo mismo, en este tenemos, Wea Post Locker, vale, no sé en qué punto, me estaba dando calor, era por aquí, yo he venido recto, pero recto, en teoría, por el pasillo, no me debería dar calor, es porque me he movido, no, me he movido, por aquí, no me da calor, aquí los asientos tampoco, vale, no sé en qué punto, me ha dado calor, en teoría, yo había probado, y todos los pasillos, por así decirlo, de un punto de unión, al siguiente, no me producen calor, no sé qué punto he pisado, que me ha dado calor, pero bueno, esta planta, esta planta está, esta es, digamos, la finalización, ya os digo que no se ven bien los colores, ya lo iremos viendo, porque la nave ha quedado, guapa, guapa, bajamos, esto tenemos rollo dorado, con rollo Iron Man, total la nave, bien, y el puente de mando, lo mismo, la iluminación exterior, que no os he dicho, me voy a montar en el puente de mando, que aquí ya veis que le he puesto bridge, de puente de mando, pues por ahí le he puesto, pues unas pantallas, que están todavía sin terminar, pues unas pantallas, pues inteligencia artificial activa, hay diferentes pantallitas por ahí, ahí le he puesto storage, en el otro lado le he puesto amunición, bueno, le he ido poniendo cositas, bien, y vamos a montarnos, porque os digo que la iluminación exterior, de la nave, vamos a ver si lo tenemos todo correctamente, si tenemos todo, luces a full, muy bien, la iluminación exterior de la nave, aunque aquí no se perciba, es un amarillo suave, que lo que hace es que toda la nave, dé la sensación de más dorado, dentro de la paleta de colores, que tenía la iluminación, es un amarillo muy suave, muy suave, y luego la luz, las luces interiores, son azules, rollo la propulsión, la propulsión veis que tiene, como una especie de azulado, pues así va el interior, al igual que el reactor de Iron Man, que también es azulón, azulón, así que toda la iluminación interior, es azul, amarillo, azul, ahí va un poco el contraste, os podéis fijar, si estamos por aquí en el puente de mando, mirad los reflejos, en los LCD, mirad los reflejos, esos reflejos azules, es porque las luces interiores, que tiene la nave, son azules, y las exteriores, amarillo, que digamos, se proyectan también hacia adentro, entonces le hacían un rollo dorado, por dentro de la nave, bastante guapo y brutal, aquí no, porque ya os digo, que con el verde, del planeta, te trastoca todo, de hecho, fijaros, en el LCD, que el reflejo, curiosamente, de los LCDs, te está reflejando, el paisaje exterior, de la, de fuera, es decir, como si en este lado, no hubiese pared, vale, y ahí lo mismo, te está reflejando, el exterior, o no sé si es reflejando, o es como que estás viendo a través, pero ves que en el LCD, ves el paisaje, vale, es como si tuvieses ventanas, casi, casi, es un auténtico desfaz, bueno, que más cosas, tenemos lo último, para ver antes de pirarnos de raideo, y será un raideo cortito, supongo, porque ya con todas las explicaciones, ya nos hemos tirado medio capítulo, entre el nombre y no nombre, tenemos el pasillito brutal, que lo he puesto, como también en rollo amarillento, pero es que además, con la iluminación, pues queda un amarillo, fosforito total, vale, esto es lo más dorado, que he conseguido, así que es verdad, que si apagamos, vamos a apagar la iluminación exterior, si apagamos la iluminación exterior, que es la idea, ¿no? ahí queda, este sería el color natural, nosotros no, yo no tengo luz puesta, ¿vale? tengo la luz apagada, ahora mismo tengo la luz apagada, este sería el rollo, que es rollo amarillo, y el azul, ese azul, los reflejos que te da de azul, la iluminación, las iluminaciones interiores, que me gusta este rollo, que te den estos reflejos azules, se los podríamos quitar, para verlo, quitamos luces interiores, y así quedaría, totalmente sin luces la nave, ahí está totalmente apagada la iluminación, tenemos el túnel este brutal, vale, este estaríamos yendo hacia adelante, hacia la parte de adelante de la nave, aquí saldríamos al exterior, muy bien, ciérrame por favor, aquí sí que hay, esto es una zona que no es para quedarte, pues porque estás entre, entre propulsores, encima de esto está el, el motor de salto, este túnel, mira, ya estamos con colapso de calor, este túnel, dame por aquí, por dios, de F4, métete una botellita de agua, vale, métete más botellitas de agua, que claro, ya estamos en survival, y ya la cosa cambia, entonces, toda esta zona, no es, aquí por ejemplo, tenemos radiación, no es una zona para quedarte, es una zona simplemente, que es de paso rápido, para salir de la nave, y bueno, la parte trasera, llegaríamos a esta zona, en la que tendríamos los tanques, de combustible por aquí, vale, así que, creo que está comentado todo, aquí tendríamos el motor de salto, que también lo podríamos, claro, aquí estamos casi calor, radiación, porque estás, es un pasillo prácticamente, que pasa por todos los sistemas, pero bueno, que sepáis, ahí está el motor de salto, uy, perdón, ahí está el escudo, por supuesto, es el escudo de tier 2, alguno me habéis dicho, ponte el escudo de tier 2, por supuesto, es el escudo de tier 2, ya sabéis que pusimos el escudo de tier 2, ahí lo tenemos dando vueltas, y bueno, pues creo que estaría hecho, lo natural sería pasar así, la velocidad que llevo ahora, subirías, e irías al puente de mando, está controlado, para que todas las pasadas, si las haces como debes, y no te quedas parado, donde no debes, pues no te produzca, ni calor, ni radiación, ni historias, vale, pero ahora como estaba explicando, pues queda por ahí la cosa, me voy a activar yo mi luz, y vamos a, coger control por aquí, vamos a activar luces interiores, luces exteriores, a full equip con las luces, esta es la parte trasera, es que fijaros que brutalidad, aunque no es real este color, vale, pero bueno, las texturas, estoy bastante contento, estoy bastante contento con como ha quedado, pero bueno, nos vamos a pirar, a poner a prueba, Gia, nuestra nave, hostia, la comida, dame una de estas, nuestra nave de combate brutal, vale, nos vamos a poner a, a darle candela, en este punto, nos hacemos un guardado, y nos vamos a hacer el raíz de o el capítulo, que quiero que sea algo tirado, porque es que con todas las explicaciones, entre renombrar y no renombrar, cosas que creo que son fundamentales, se nos va el capítulo, pero vamos a ir a esta nave, Kriel Filon, por ejemplo, que en teoría la tenemos súper cerca, estaré bastante pez al principio, porque es una nave nueva, vale, pero bueno, me voy a poner de este pelo, o sea, para poder controlar, me iría, me iría al asiento de arriba, me iría al asiento de arriba, me voy a ir a la parte alta de arriba, ah, por cierto, el oxígeno, el oxígeno no os lo he enseñado, pero por supuesto que toda, toda la nave, tiene oxígeno correctamente, vale, toda la nave, está correctamente oxigenada, dentro de la nave, nos podemos quitar el casco si queremos, pero bueno, voy a pillar del de arriba, porque quizá, quizá, para intentar apuntar, aunque tenemos una visibilidad del culo, o sea, muy mala visibilidad, igual para petar el escudo, nos sirve, así que vámonos para allí, vámonos para allí, iré totalmente recto, esto ya tengo un poco pez, pero fijaos la aceleración, auténticamente brutal, brutal aceleración, a dónde me estoy yendo, a ver, a dónde me estoy yendo, por dios, estoy yendo recto, al Kriel Filón, estamos disparando, no sé a qué, pero bueno, mi idea es acercarme, o sea, esta es la prueba de fuego de la nave, mi idea es acercarme, meterle, todo lo que tenemos, vamos a decir, el número dos, el número uno, tengo el láser, así que el plasma, vale, el plasma tengo, así que le meteremos, a full equip, ah, es que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, es esa, es esa, vale, no sé Juna, sé que no, sé que no estaréis viendo prácticamente nada, pero mi idea es acercarme a 300 metros, ahora, supuestamente nuestras toretas deberían estar, no puedes usar, hostias, no podemos usar esta en planetas, amigo, claro, 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 vale, pues entonces nada, mi gozo en un pozo, mi gozo en un pozo, no podemos utilizar esta en planetas, y esta, tampoco, ah, vale, vale, las armas manuales, de la nave capital, no se pueden utilizar caro en planetas, bueno, no hay problema, a ver, en teoría, es impacto frontal esta nave, vamos a ver, esta tiene escudos, es que esta, esta no tiene escudos, es nivel 10, es nivel 10, pero no tiene escudos, de hecho, no nos están ni bajando, no nos están ni bajando, el escudo prácticamente, 87%, lo que yo no sé, es por qué nosotros no, no hemos reventado ya esa, esa torreta, vale, vamos a ver, ponernos correctamente, por qué no estamos reventando nosotros, esa torreta, si, no estamos disparando misiles, claro, claro, no estamos disparando misiles, porque es lo típico, no, que la nave capital, no tiene, esos misiles, no se pueden disparar en planetas, ese es el tema, entonces claro, solo disparan las armas que pueden dispararse en planetas, pero aún así, ahí por ejemplo, hay otra, en el otro lado, entonces es un poco, probar la nave en planetas, en planetas vas como a medio gas, ¿no? Venga, dale por ahí para abajo, hay una torreta, ¿por qué no disparamos? Pero esa torreta tampoco me dispara a mí, oye, qué cosa más extraña, ¿no, gente? Hay una torreta, que no, que no me dispara, o es una, o no es una torreta, tío, me voy a pirar a otra, vamos a darle por aquí de scanner, y nos vamos a ir a otra, que tenga, ¿ahora se pone? No, que tenga un poco más de temazo, que tenemos bastantes, tenemos por aquí, ahí está, es que es de donde hemos venido, pues vamos a ir poquito a poco, aquí por ejemplo, esto no sé lo que es, aquí tenemos otra, de nivel 10, pues vamos a ir a esa, vamos a ir a esa que tenemos de nivel 10, vamos a darle totalmente de frente, vale, dale por aquí, eso sí, esta nave, los consumos ya son otro tema, tiene consumos brutales, muy potentes, vámonos a esa moradita por ahí, pero estoy súper contento, sinceramente, con el resultado de la nave, vale, vamos a ver esta, qué es lo que tiene, nos hacemos un acercamiento, totalmente de frontis, totalmente frontal, hasta que estamos ahí, en rango, ahí estamos en rango, la maniobrabilidad que tiene la nave, nada que tocas, tira de RCS, o de giroscopias, que es una auténtica brutalidad, no sé, es esto, hasta que le pille, es que se mueve, chaval, ahí nos están bajando el escudo, no sé por qué no se oyen, las armas, depende del, de la distancia, pero ahí, fíjate, fíjate, ahí nos están, funcionando, prácticamente, todas las de abajo, pero de arriba, qué curioso, tío, de arriba no me están funcionando, hay algunas, estas me deberían de funcionar, estas de arriba, están en rango, están en posición, esta torreta, por ejemplo, ah, no, 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 miento, miento, esta es de plasma, pero esta sí que me debería estar funcionando, esta es de gatling, hostia, hemos reventado ahí algo, ya hemos reventado, ya está, ya, ya está, ya hemos reventado la base, pero esta, esta me debería estar funcionando, y no, me funciona, aquí lo que está claro, es que vamos a medio gas, esta, otra vez estamos con la misma película, se ha quedado una torreta, ahí, sin reventar, a ver, a ver, no entiendo, ¿por qué no reventamos todas las torretas? me voy a acercar, de forma aquí, brutal, me voy a acercar todo lo posible, ¿por qué no? no entiendo, no entiendo, ya verás tú, esas torretas, ¿qué pasa? que no están puestas para que disparen, o qué, o qué leches, no entiendo, vámonos, vámonos para afuera, voy a salir yo, y ya verás tú, ya verás tú, voy a hacerme un guardado aquí, porque voy a salir, y me van a encasquetar una de flipar, es que lo estoy viendo, lo estoy viendo, ya verás tú, salgo yo, me vengo de valiente, vamos, totalmente por encima nuestra nave, podía haber salido por abajo, también os lo digo, pero me interesaba ver de arriba, esa torreta, ¿por qué esa torreta no dispara? es que es lo mismo que la otra base, vale, aquí, pasamos aquí, hostia, vea la guiada, ¿por qué esta torreta no dispara, gente? ¿qué ha pasado? se han quedado sin energía, estas, estas bases, tío, no hemos podido reventar, hostia, casi me caigo, quemadura por radiación, hostias, vale, no me voy a tirar, porque si no, luego no subo, pero, no hemos podido reventar, generadores, núcleos, esas cosas, lo tengo desactivado, entonces, no entiendo por qué, se, por qué para de atacar, sí que es verdad, que la partida, os digo, que la he tenido que dejar abierta, por el tema del, del crafteo de la nave, y todo el rollo, entonces, es posible, que esas bases hayan quedado sin energía, o sin munición, bueno, pues bastante fe, el esto, tenemos que irnos a otro sitio, que, que en el que tengamos más batalla, no, un poquito, aunque bueno, el test, fijaros que, esta, pues no sé, lo que tenía para reventar, desde luego lo hemos reventado, pero, no sé por qué motivo, me dejan disparar, o sea, algo me disparan, según llegamos, algo disparan, sin munición, no es que se haya quedado, porque si fuese sin munición, seguiría haciendo la animación de disparar, pero no dispararía, el tema es que, pues, esa torreta, se ha quedado, creo que se ha quedado la base sin energía, bueno, pues vámonos, desconozco por qué, aquí tenemos un dron, vamos a darle a escáner, a ver a dónde nos dirigimos, vale, tampoco es que haremos mucho más en el capítulo, pero bueno, esta es de nivel 7, por ejemplo, pero bueno, vámonos, a darle a tope, y bueno, la prueba de fuego real, brutal, será en el espacio, por lo que veo, porque aquí vamos a medio gas total, utilizando solo las armas planetarias, vamos a medio gas, mira esto, qué guapo, esta no habíamos visto, a ver, tres, tres drones, por ahí, con ametralladora, con plasma, bueno, 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 aquí sí que hay más temazo, ojo, 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 vale, 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 aquí con cuidado, aquí sí que tiene más defensas, nos está disparando todas, nos está disparando, esa verde, 52% ha petado algo, cuidado, cuidado, cuidado con el escudo, qué dices, esto es base dron, ah, es que esto es la base dron, hostia, nos bajan el escudo, eh, vale, 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 quieto, 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 14%, vale, vale, recupera, recula un poco, 14%, esta nave es para eso, ya os lo dije, vale, no es para hacer el tonto de quedarte ahí, porque es que a nada que te metan los misilazos, te han reventado, por cierto, hay una nave capital ahí estrellada, bueno, pues lo típico, voy a esperar a que se me recargue el escudo, os recuerdo que en el último capítulo survival, para raidearnos la base que nos raideamos, que esta, el centrum, nos hizo falta, creo que fueron, nos fueron cuatro, cuatro o cinco recargas de escudo, o sea, que me tiré media hora para la base, vamos a ver esta, en cuantos acercamientos nos la tumbamos, bueno, estamos llegando al cien por cien de escudo, así que se viene otro acercamiento, vamos a darle, y claro, es que es lo típico, que en planetas entonces vas a medio gas, tienes la mayor parte de las armas, que no te funcionan, vale, pues porque solo funcionan en, en el espacio, pero bueno, le daremos con lo que tengamos, esperaremos a que se nos baje el escudo, que fijar su escudo, noventa y pico por ciento, estamos en un poquito, en las mismas, no le reventamos, por el tema del escudo, aquí habría que hacer lo mismo, fíjate, como nos bajan a nosotros el escudo, pues, lo tenemos complicado, gente, es decir, de esta forma, no le bajamos el escudo, de ninguna manera, tengo que probar, a cambiarle las, el tema este del escudo, es complicado, voy a ponerle que ataquen, a generadores, para que se centren, en eso totalmente, aplicamos, y a ver el siguiente acercamiento, atacando solo a generadores, a ver si se centran más, y bajan por lo menos el escudo, bueno gente, se nos ha hecho totalmente, de noche, 99%, 100% de escudos, y así os enseño, el rollo dorado, que os comento, este con la iluminación, como queda, me gusta bastante, como queda ahí el rollo dorado, toda la nave, luego el problema, tienes el problema, de la, de las luces, que cuando te alejas, mucho de la, de la nave, las luces, como que se apagasen, de hecho, ahora no vemos, toda la iluminación delantera, no la vemos, por ese problema, si yo me acerco, veo la iluminación, delantera brutal, vale, si yo me alejo, se me apaga todo, es algo que bueno, algo similar, pasa también, en Space and Enders, yo creo que es para, tema de ahorrar recursos, pero yo, en esta distancia, en el que veo la nave, no me parece lógico, que las luces, se vean apagadas, es algo, que choca bastante, yo ahí la veo, totalmente apagada, pese a que está encendida, yo me acerco, y la veo, totalmente, encendida, y totalmente, espectacular, por cierto, para mí, queda, queda increíble, bueno, este capítulo, es un poco, capítulo ahí, de, venga, de promoción, no, también, venga, vamos a acercarnos, entonces, le he puesto las torretas, que ataquen al generador, vamos a hacer una prueba, y será la última prueba, que hagamos, pero es que tener en cuenta, que claro, pese a que sea una nave de combate, estamos tratando, con una base dron, de, de nivel 7, pero me da igual, es una base dron, brutal, y, nos va a reventar, vale, por mucho que tengas aquí, una nave capital del copón, te revienta, literalmente, otra cosa, en el espacio, donde puedes utilizar, todas las armas, en el espacio, si que puedes utilizar todas, pero aquí no, base dron, espérate, base dron, espera, 5%, cuida, no me rompas nada, me ha parecido, me ha parecido, que hemos reventado algo, no puede ser, no, a ver, dame el de francotirador, y metemos zoom, ah, hostias, es que hemos reventado, un dron, un transporte de tropas, que había lo alto, de la base dron, vale, pero esto, no hay nada que hacer, gente, yo no sé, si vosotros tendréis, no sé, alguna fórmula, pero, aunque te hagas una nave combate, en planetas, la potencia de fuego, que tiene las naves, está muy reducida, porque la mayor parte, de las armas, no las puedes utilizar, en planetas, así que no tenemos nada que hacer, nos revientan el escudo, ya veis, en medio minuto, te bajan el escudo, y luego te cuesta recuperar, una brutalidad, y no te puedes quedar, porque si te quedas, te quedas sin nave, en 10 segundos, o sea, es que es una auténtica locura, así que contra esta base dron, lo que va a tocar, es hacerse una operación topo, aquí se va a venir, una operación topo, pese a que tengamos nave de combate, nave de combate, que para esto, no sirve, no, no, que va, para nada, veremos su potencia de fuego, en otro momento, de hecho, se me ocurre, tirar para el espacio, y probarla un poco, por lo menos, en una zona, en la que no tengamos, la contaminación visual, esta que tenemos, este planeta, que es todo verde, y no, no, no vemos como luce la nave, así que voy a salir, fijaros que, pero que verde es ese, por dios, vale, es que fíjate que estamos en el planeta más feo, donde ver la nave, y aparte, que esta estrella, es una estrella verde, también, tendríamos que irnos a otro planeta, o si no directamente, podríamos hacer un salto, podríamos hacer un salto, a otro sistema, podríamos irnos, por probar, estamos aquí en el sistema, Kriel Home, pero si yo me voy, por ejemplo, a la anterior, vale, vamos a fijar objetivo, en ese, en ese punto anterior, vamos a irnos para allí, así probamos el tema del salto, la nave, y todo el rollo, le damos para allí, quitamos escudos, y saltamos, primer salto, venga, dale, por dios, que ya le he dado, primer salto de nuestra nave capital, de nuestra nave capital de combate, llegamos, a ver, al otro sistema, hemos cambiado de sistema, no de planeta, bueno, aquí en rojo, nos vamos el verde al rojo brutal, pero no es un color neutro, que nos permita, ver en condiciones, la nave, vale, que es de lo que, que es lo que yo intentaba, vale, pero bueno, aquí sí que por lo menos, podremos disparar, pues yo que sé, es que este sistema, que es lo que tiene, pues yo que sé, me iré aquí, más que nada por probar, este es un capítulo, un poquito así, un poquito rollo random, porque, pues tengo que, tengo que encontrar algo, pues para que se vea, por lo menos, la nave, atacando, en condiciones, no, venga, salta para allí, estamos recargados, por cierto, ah, recárgame todas las armas, se puede recargar, mientras estás haciendo el salto, eso, eso me mola, bueno, pues estamos en este punto, este color ya, sí que me gusta, es muy naranja, pero es un color, que eleva, más a la nave, fijaros, fijaros, como, como, mola, el dorado, está súper guapo, no llega a ser un, full metalizado, pero bueno, prácticamente, vale, le damos una vueltecita, por aquí, como está todo el tema, las texturas, las rayas, que le he puesto, súper contento con la nave, venga, pues vamos a darle, hostia, le he metido un misilazo sin querer, por dios, quería meterle un escaneo, y desescaneo, ver si tenemos, vale, chaval, tenemos una caen, un platearum, bueno, 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 tenemos una caen, un platearum, aquí, gente, pues se viene el guardado, a ver, por mucha nave, nave capital de combate que sea, no os penséis que ahora vamos a llegar a una caen, un platearum, y nos la vamos a reventar, eh, de entrada, pero bueno, eh, hay que hacer la prueba, vale, hay que hacer la prueba, ya que tenemos la nave de combate, para esto es la nave de combate, probablemente que he demostrado, que pese a tener una nave de combate, no haces, eh, no haces nada contra este tipo de, de pedazo tocho bases, porque esto ya son bases, pero bueno, pues, lo vamos a intentar, vamos a hacer un acercamiento, veremos por lo menos, eh, funcionar todas las armas, ahora en el espacio, os recuerdo, que esta caen en un platearum, fue totalmente imposible, eh, hacernosla, si no hubiésemos utilizado, el truquele aquel, de que nos beneficiamos, de la, de la reputación, con ellos, y todo el rollo, eh, y otra cosa, que, cuando nos enfrentamos, a esta caen en un platearum, en aquel segundo capítulo, de enfrentamiento, y le empezamos, a bajar el escudo, hostia, le he metido un, le he metido un, un láser, nos llamó, o acordaros, a cuantas patrullas, de refuerzo, a una brutalidad, nos aparecieron, mogollón, de patrullas, de tal forma, nos spawnearon, de tal forma, que era imposible, petártela, porque te aparecen tantas, que te, te, como te quedes, a darle, te revientan ellos a ti, pero bueno, vamos a hacer este, este enfrentamiento, vamos a probarlo, voy a hacer otro guardado, por aquí, con vuestro permiso, porque, ya me imagino, cual puede ser el resultado, así que, vamos a intentarlo, yo lo que os comento, eh, tiraré brutalmente, de láser, para lo cual, me voy a poner, en primera persona, voy a centrar, en el centro, el objetivo, en el centro, nos vamos a ir, a 600 metros, más o menos, vale, en cuanto veamos, el objetivo, dale, escáner, ahí, se supone que ya, se supone que ya, estamos, estoy muy cerca, es que no lo estoy viendo, pero estamos centrados, estamos centrados, y supuestamente, estamos disparando, se nos están yendo, se nos están yendo los disparos, no, 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 a ver, a ver, se nos estaban yendo, bola chaval, le estoy reventando, es que fíjate, 18% de escudo, ya nos han bajado el escudo, nos han reventado ya, bola chaval, es que claro, ocurre una cosa, ocurre lo siguiente, ya os lo digo, nos están reventando, vale, hay que rectificar, hay que hacer los acercamientos con más cuidado, que pasa, que si tú estás disparando con las manuales, mientras estás disparando con las manuales, es complicado estar moviéndote, pero bueno, hay que ir puliendo, hay que ir puliendo esos acercamientos, voy a volver otra vez al punto de inicio, pues repetimos acercamiento, a ver, en esta ocasión, pero es que no dan ni, no dan ni un respiro, te sacan un montonazo de drones, lo que voy a hacer es una cosa, voy a esperar un poco, si que fijaros la reventada que pegamos, volvemos a lo de que ellos te disparan hasta 1,3 kilómetros más o menos, y tú no disparas hasta que estás bastante más cerca, voy a esperar a estos drones que vengan, ahora vemos todo el despliegue de nuestras armas brutal, como atacan, nos reventamos, nos quitamos primero esos objetivos, que igual nos, que igual despistan nuestras torretas, me interesa que cuando nos acerquemos, estén las torretas totalmente focalizadas en objetivo, ahora nos están disparando ellos a nosotros, y nosotros no disparamos, esto está muy roto, esto es una cosa que sinceramente no mola, que ellos tengan así porque sí, más alcance que nosotros, puedo intentar en movimiento, meterle mis helazos, voy a intentar meterle, ahí le estoy metiendo al cuerpo de la nave, de pico al porciento, pero ellos, ah, es que ellos no tienen, estoy viendo que ellos no tienen escudo, ¿por qué ellos no tienen escudo, gente? No entiendo por qué, o sea, yo estoy disparándoles a ellos, pero ellos por qué no tienen escudo, tío? No entiendo muy bien, ahí supuestamente le estamos reventando, ¿por qué ahora? Nos hemos quedado nosotros sin escudo, nos hemos quedado sin escudo, no sé si nos habrán roto algo, o no, vale, lo desconozco, nos hemos quedado sin escudo, ya estamos a 10%, pero es que ellos han petado, vale, ellos han petado, es decir, le hemos petado ya al generador, a ver, estoy flipando, nuestras torretas se dan puestas para que ataquen, al generador, ¿verdad? Torretas, claro, es que le hemos petado al generador, hemos reventado ya, la caen un platearon, estoy alucinando, o sea, es algo como, como, o tú o yo como súper rápido, tío, ¿cómo nos hemos petado hasta acá en un platearon? super, o sea, es, él te baja los escudos a ti, a toda candela, en medio minuto te baja los escudos, pero si tú eres capaz de reventarle el generador, fijaros, si nos ha durado, medio minuto, vale, pues, no sé si habrá algo más por aquí, para volver a probar, es que fíjate lo que voy a hacer, voy a tirar de partida guardada otra vez, para hacer lo mismo, voy a repetir lo mismo, pero fijándome exactamente, porque creo que es que directamente nuestras torretas, incluyendo en la artillería, pillan hueco bien el generador y los revientan, y si haces eso antes de que te revienten a ti, ya está, voy a probarlo, yo creo que el tema va a estar en hacernos un acercamiento totalmente recto, mantenernos totalmente estáticos, yo le voy a dar soporte con el plasma, voy a ir disparando plasma, todo a un punto lo más centro posible, donde estén disparando mis armas, cuando vea que me baja el escudo, recular totalmente recto, para luego, cuando volvamos a entrar a por ese generador, a donde están disparando mis armas, voy a, digamos, la munición vaya por ese agujero que hemos creado, voy a intentar hacerlo así, vale, así que vámonos en tercera persona, vamos a centrarnos, y intentaré disparar con plasma, darle soporte con las plasmas, vale, a ver, las azules, vámonos para abajo un poco, ahí estamos, disparando con ellas, disparando con ellas, girar para el otro lado, por dios, ahí, soporte, bien, ahí, ahí estamos disparando con ellas, con las, con nuestras torretas, sube un poquito, ahí estamos justo, bien, veintipico por ciento de escudo, estamos reventando, ahí, bien, bien, ahora han cambiado, fíjate, han cambiado de punto, han cambiado de punto, por lo tanto, están yendo ya por otro, corre, 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 vete, 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 lo he hecho un poco tarde, pero bueno, aunque nos impacten un poco, tampoco hay problema, sí que ya le hemos reventado un generador, si te quedas un poquito más, aunque ellos te den a ti algo, la habríamos tumbado como la vez anterior, te dan un poco, pero la revientas, yo quería buscarle, a ver si, le conseguía encontrar el, digamos, la forma más fácil de hacerlo, pero yo creo que el estático, el estático es lo suyo, bueno, pues vamos a hacer otro acercamiento, a ver si ahora impactamos, en la zona donde dan nuestras torretas, que es el otro, supuestamente, es el otro generador, ah, es que ya ha caído, claro, ese es el tema, ese es el tema, es lo que ha pasado antes, claro, al petar un generador, el otro generador no soporta la carga, y revienta, pues está ahí el tema, vale, pues entonces, con reventarte un generador, que es lo que hemos estado haciendo varias veces, sería suficiente, así que listo, vamos a acercarnos un poquito, para ver qué temazo tenemos dentro de esa, cae en un platearum, pero bueno, en principio, supongo que no tendremos, demasiada resistencia, ¿no? ¿o qué? tendrá estos spawners ahí a lo loco, dame por aquí luz, esta es la reventada que le hemos pegado, el primer generador hemos entrado, vamos a ver, el primer generador, hemos debido entrar por aquí, lo debía tener en esta parte, totalmente destrozado, agua, ¡hostia! pues sí que había, tú, sí que había, me cago en 10, qué susto el puto Wally, tú, vale, 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 quieto, 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 vamos a ver, y cómo es que funcionan, cómo es que funcionan estos spawners sin energía, si lo que hemos reventado es el generador, funcionan, aquí tengo otro spawner, ese no podía, ese Wally no podía estar generado, si no habíamos llegado nosotros aquí, ¿me va a generar esto algo? ¿este spawner no me genera? ¡hostia! ¡sí que me genera! ¿qué dices? pero no entiendo nada, me generan en serio los spawners sin energía, ¡hostia! ¡hostia! ¡sí que hay, tú! ¡hostia! ¡este, este, este! vale, vale, quieto, quieto, píllate esta, píllate la escoba, píllate la escopeta, ¡uh! chaval, pues, vale, 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 aquí nos valemos del tema jetpack, por supuesto, no hay ninguna duda que estos te pillan y te destrozan, ¿eh? ¿estos te meten de todo? ¡madre mía, tú! a ver, por Dios, que me mareo, en serio, me, no quiero que me des, me estoy a 200 de vida, os lo comento, estoy a 200 de vida, me han metido, joder, que difícil es hacer esto con el jetpack, sí que es verdad que te vas para arriba, pero es muy complicado darles, ¿eh? ¡qué infierno! a ver, ¿y el otro? ¿este lo hemos matado? ¿no lo hemos matado? ¡por Dios! es imposible darle, puto bicho, no mueren, joder, qué infierno, chaval, buah, métete una de estas que todavía me, me spawnea, bueno, pues ya ha quedado claro que sí, sí que spawnean, pese a no tener energía, esto es bastante extraño, ¿no? no me, no me cuadra, si nosotros le hemos reventado, un generador, al que hace sinergia, se ha reventado el otro generador, no me puedo meter por aquí, sí, ese es un, un trader, pues, lo que, no, 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 es que se están generando ahora, claro, se están generando todos ahora, tío, pero esto que, alguien me, alguien me lo puede explicar, cómo es que generan, aunque no tenga, aunque no tenga energía, esto es súper extraño, extraño total, hostia, no te digo yo, genera otro, hay que, hay que reventarse los spawners, hay que reventarse otros dos, sí, 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 hay que reventarse los spawners, ya te lo digo, vale, 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 pues nada, solucionado, nos reventamos los spawners, y carril, no mueren ni pa' dios, eh, claro, todo nivel 10, esto es lo más tocho, pues lo que nos quedaría entonces, antes de dejar el capítulo, bueno, no, es que lo vamos a dejar, eh, ese, realizamos este raideo, de esta cadena un platearon sin escudo, que no tenía escudo, y, eh, y luego lo que vamos a hacer, en otro capítulo, es intentar también mirar cómo podemos hacerlo, para reventaros alguna que tenga escudo, alguna nave, que tenga escudo, vamos, porque claro, no es lo mismo que tenga que no tenga, es decir, esta, entiendo que ha sido fácil, a ver, por dios, me ha dado, me ha dado, me ha dado, no me puedo escapar, joder, entiendo que ha sido fácil, pues por el tema del escudo, que no tenía escudo, entonces dentro de lo, de lo malo, han sido, en realidad, nos la hemos petado, se puede decir que te la puedes reventar, de un solo acercamiento, esta cae en un platearon, aunque recibas un poco de daño, hemos recibido un poquito de daño, pero en uno, y ya si quieres hacerlo bien en dos, pero con un solo acercamiento, bien hecho, que todavía me mata, no, 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 me mata, me mata, me mata, me mata, me mato, me mato por hacer el tonto, estoy tonto, pues venga, primer respawneo, en nuestra nave capital, que por cierto, no le he puesto que sea hogar, pero a partir de ahora, le voy a poner que sea como hogar, así que venga, ¿por dónde tenemos que salir ahora? Venga, vamos a salir por abajo, por ejemplo, por aquí mismo, oye, qué locura lo de los spawners sin energía, eh, qué locura, bueno, hay que reventar el núcleo, sea como sea, hay que reventar el núcleo, si igual lo que hago, es directamente tirar explosivos, porque el núcleo está ahí, lo que estaba intentando hacer, es raidiarme la base, sin, digamos, sin petar el núcleo, pero creo que lo suyo, llegado a este punto, en el que ya te matan y el copón, yo creo que lo suyo sería, intentar, reventar el núcleo, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, vamos a intentarlo, voy a recuperar por aquí mis cosas con el dron, píllame el dron, por favor, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está mi mochila? Aquí, venga, shift F, dámelo todo, ahí estamos, venga, me coloco todo correctamente, y con eso es suficiente, venga, pues, eh, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde me disparas? ¿me está disparando de arriba? ¿de arriba me está disparando, chaval? ¡Qué mareada llevo con el jetpack, por Dios! De arriba me estaba disparando, eh. Bueno, pues el tema del loot, ya me lo miraré yo fuera de cámara, porque hay aquí bastante poco, y vamos a irnos entonces a la zona del núcleo, y lo petamos, porque esta nave, ya sé dónde tiene el núcleo, que es en este, justo aquí este, por si acaso, este por si acaso, me lo voy a quitar, este spawner, que ya verás tú, que me sale lleno en la espalda, quitamos jetpack, es que encima te quitas jetpack, y estás totalmente torcido, igual porque estamos influenciados por, por nuestro generador de gravedad, por el de nuestra nave, y al estar torcido, estamos torcidos, puede ser, pues ponemos aquí un montonazo de cargas, a reventar esta, esta puerta, ah, aquí dijimos, que el del, el del lateral, es más débil, si vamos a poner en el lateral, mejor, eso es, vamos a poner en este, que desde aquí accedemos más fácilmente, y el núcleo, si no recuerdo mal, estaba arriba, ¿no? Ponemos todas, seis, de regalito, venga ahí, eso es, eso es, yo por ahí no accedo, no, reventamos el de al lado, y la puerta, y la puerta blindada, así no vale para nada, venga, otro fuego en el agujero, tampoco, madre mía, venga, otra, otra serie, tres, cuatro, cinco, rápido, seis, escapa, ahí sí, que ha reventado, y el núcleo, aquí arriba, el núcleo a tomar por saquen, ahí estamos, núcleo cae en un platearum, ¿qué tenemos? ¿qué dices? qué mierda de loot, qué mierda de loot, bueno, pásaselo a nuestra titán 2.0, absolutamente todo, pero para ser una cae en un platearum, este cofre es un poco mierda, oye, ahora al haber quitado el núcleo, sí que ya dejarán de spawnear, ¿no? Lo vamos a comprobar, voy a dar una vuelta antes de dejar el capítulo, pero bueno, tenemos una nueva cae en un platearum, raideada, sí que hemos tenido que hacer varias pruebas, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer, se puede raidear, incluso si se dan bien las cosas, estos traders, tío, estos los podemos quitar con la multitud, si se dan bien las cosas, te los puedes, te puedes hacer esta nave, de una entrada, ¿eh? ¿vale? este, recuperamos, no, este no se puede, desmantelar, qué curioso, yo puedo quitar ese, pero a él no le puedo, al, el trader es un tipo, es un NPC, ¿eh? espías, rollo, rollo de los que te dan oro, vale, pues vamos a seguir un poquito, el sentido de la visita, por aquí, que no sé si habrá, me imagino que en esta nave, habrá contenedores, escondidos, pero estos entiendo que ya no respawnean, que es lo importante, ¿no? que ahora ya vamos en plan totalmente libres, eh, tenemos, 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 cofrecito, supositorio, bueno, este descontaminante, este prometio, bueno, este, este ni lo voy a pillar, el descontaminante, me lo pillo para mí, pues seguiré, un poquito mirando, y si encuentro algo interesante, os comento, estamos aquí, hemos salido, eh, Kirigua, hemos salido más o menos en la parte trasera, de la Caenum, Platearum, y ahí tenemos nuestra, IR4 Titan 2.0, ya recién bautizada, e iremos dejando por aquí el capítulo, si encuentro algo de loot, importante, en plan, algún arma gorda, ya os lo comentaré, y si no, lo vamos dejando aquí hasta el siguiente, en el siguiente capítulo, recobraremos la normalidad en la serie, o sea, ya me refiero, a, eh, nos pondremos a hacer raideos más lineales, nos centraremos en el planeta, en el que estamos, como os he comentado, en el planeta y en el sistema, iremos de forma más lineal, que en este hemos ido un poquito a lo loco, pues para probar un poquito la nave, y nada más gente, espero que os haya gustado, este capítulo, número 36, de Empirion Galactic Survival, si queréis apoyar el contenido del canal, ya sabéis que podéis hacerlo, uniéndoos a la comunidad, como miembros del canal, se agradece, una burra de corazón, y os mando un abrazo para todos, gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, y nos vemos, en el siguiente, chao.